Yo, es la Crypta Records, la rapera está el crew, es el Montana, es el Brick, Día Grises, ¿no? 2016 Sigo dando fuerte, sin nadie en que me pare, llevo un buen camino, no creo que fracase Mamá desde pequeño quiso que fuera ingeniero, pero conocí el rap, la agarré, amor y vole, pongo empeño Alto, que no pienso detenerme, ya van varios años peleando contra haters, cambiando el sistema Rap para la nueva, muchos estilos, mucho flow, solo se respeta Viejo sin maletas, sin rumbo, sin destino, pero tengo en mente los que estuvieron conmigo Problemas en la casa como todas las personas, escribiendo mis relatos, es lo que me desahoga Nota, como van cambiando las ideas, te dará cuenta el que me sigue desde la primera Ni siquiera me conoce, ni mi nombre lo menciona, un sueño de barrio antes que cada cosa Antes que cada cosa, ¿no? Yeah, así dice pues Hey, es Montana en el mic, bajo la cripta Indescriptiblemente mil veces me he equivocado, mi madre se pregunta en qué ella me ha fallado Disculpa mamá por tomar malas decisiones, y a ese niño tonto en cada una de sus acciones No me juzgues todavía, puedo ser de los mejores, tal vez mis actuaciones en escenarios culeros Inmortaliza este tu pequeño y gran lucero, he devorado páginas con ganas que es el mundo He escrito tantas líneas que hagan pagar mis insultos, he sido el más astuto, el tiempo siempre lo dejando Que se lleva este pequeño que en la calle iba pagando, andando dando pena entre todos los extraños Unos años van pasando y desvanecen mi ignorancia, mi esencia es la música calmante de mis ansias Y lo único que busco es que se acaben mis palabras Que se acaben mis palabras A veces los días grises son los más duros, pero siempre son los que te hacen más fuerte Son mis días grises que desafían mi suerte Tientan contra el tiempo que jamás se retrocede Son mis días grises que desafían mi suerte Tientan contra el tiempo que jamás se retrocede Son mis días grises que desafían mi suerte